Cumplidas las expectativas que la organización de esta exhibición habían planteado, hemos visitado esta feria canina en la que los canes eran los auténticos protagonistas. Paseando por las instalaciones comprobamos como desde los más grandes a los más pequeños optaban en diferentes modalidades de concurso. El pelo, la morfología, la actitud, todo es motivo de valoración para los jueces. El objetivo es que los perros presentados se asemejen lo más posible al estándar de cada raza. Hemos querido saber qué es lo que bajo ningún concepto debe hacer un perro en el rim a la hora de competir. Morder al juez, el morder, el comportarse mal, el intentar que no se suba nunca al juez. Él tiene que ser alegre pero a la vez muy calmado, muy serio. Los propietarios de estos canes también deben mantener el tipo a la hora de concursar. El truco nos dicen está en la plena compenetración con el animal. Una vez en el rim, los dos deben ser uno. No transmitirle los nervios a ellos y disfrutar. Y es que este tipo de concursos requieren de sacrificios por parte de los protagonistas, los perros, y de sus dueños que viven con especial emoción las exhibiciones. El trabajo de la limpieza, de lavar el perro, tenerlo con sus cuidados de cara al concurso, los kilómetros que son muchos, son muchos gastos. Pero bueno, es una afición que tenemos, como el que se va a ver el fútbol. Hay muchos madrugones, muchos kilómetros. Por ejemplo, vive en Galicia y te queda todo muy lejos, pero bueno, a veces son ocho horas de coche, doce horas de coche, pero con ilusión. La celebrada en Talavera era una exhibición de gran relevancia para los concursantes, dado que se trata de una prueba obligatoria puntuable para el Campeonato de España. Todos los años van mejorando y luego, aparte los chicos de la canina de Castilla-La Mancha, que son bastante majos y nos los dejan todos bastante cómodos para el expositor. Mejor que otros años, lo veo más espacioso. Yo creo que es el sitio ideal para una competición como esta. Desde el tiempo que yo llevo ha sido cada vez mejor. Trabajando en la próxima edición, esta ha logrado superar el número de visitas, siendo más de 12.000 las personas que no han querido perderse el evento.